Muy bien, ya está Brenda Snicker con nosotros, está haciendo un Nexito, eh, así que vamos a estar hablando con ella en un ratito, pero antes aprovecho un toque para poner lavarropas desde mi celular, ¿no me querés? ¿Llegó alguien que le un lavarropas? Drea Nex. El primer con conexión Wi-Fi Trial, que ha fabricado en el país impresionante este Drea Nex, se puede manejar en tu celu o la tablet, te va informando el estado del lavado, el más personaliza el lavado, según los programas que más usás. Drea Nex, el primer lavarropas con conexión Wi-Fi, es súper silencioso, tiene display táctil, ¿Qué es lo que es? Mirá que diseño, tiene un tambor más alto, puerta súper grande con apertura de 180 grados, Drea Nex, el primer lavarropas argentino con conexión Wi-Fi, conectate para estar desconectada. Muy bien, me voy a callar a... ¿Qué es lo que quiere decir, Leonardo? Me parece que lo...